hola qué tal a todos bienvenidos a nuestro canal y bueno aquí tenemos ya casi el final de el bordado que tenemos pendiente desde el año pasado aquí estamos finalizando espero que los disfruten esta última parte y quería pues decirle que para las personas que no han visto el principio acá le van abajo en la descripción del vídeo les vamos a dejar la lista de reproducción y aquí arriba en la i desplegable en la parte de acá arriba también hasta la lista de reproducción de este paso a paso para que no se la pierdan así que bueno los dejo con este último proceso recuerden suscribirse activar la campanita claro que sí y no olvides seguirlo en nuestras redes sociales que están acá abajo en la descripción del vídeo pronto tendremos muchos más tutoriales y paso a paso de nuevos bordados y tutoriales de crochet nos vemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.